a las águilas azules del Motagua el día miércoles en la ciudad puerto de la Ceiba el equipo Victoria no pudo con las águilas azules del Motagua recuerde que el club deportivo Victoria jugó su segundo encuentro de forma consecutiva en la ciudad puerto de la Ceiba contra el Motagua en el cierre de las dos vueltas el club deportivo Victoria le ganó un gol por cero con el gol marcado por Marco Tulio Vega pero esta vez se fueron en cero se fueron en cero y el equipo Victoria tiene una desventaja porque con un empate estaría quedando eliminado el día de mañana una clara falta penal que la reclamaron los jugadores del Motagua sin embargo el árbitro central dijo que no, esta es la jugada vea el chino Marco Tulio Vega se lo lleva, el árbitro más bien le mostró tarjeta María al chino López que es uno de los jugadores habilidosos del fútbol hondureño cero por cero en aproximaciones únicamente quedó este encuentro que se desarrolló el día miércoles en la ciudad puerto de la Ceiba y que mañana es el partido de vuelta en la ciudad de Comayagua 4.30 de la tarde Motagua se enfrenta al Victoria cabe mencionar que entre Motagua y Victoria el resultado Victoria necesita ganar por cualquier resultado a Victoria solo le sirve el triunfo Motagua el resultado de empatar o ganar y lo está clasificando a la final tenemos ahí reacciones la Tota Medina que habla en relación